Allá tú aplicas, o sea, al principio de tu último año de high school, que se llama senior year, tú aplicas a las universidades, o sea, para enero, y después, en marzo, te mandan todas las notificaciones. Entonces yo apliqué a 16 total. ¿A 16 universidades? Sí. ¿La Universidad de Harvard aceptó tu propuesta? Sí. A mí como que me gusta decir que soy dominicana, y más me siento orgullosa de poder como que traer, o sea, mi cultura a Harvard. María Bueno es un ejemplo de estudiante de la República Dominicana, que enorgullece a los estudiantes de República Dominicana, y debe también enorgullecer al país. Esta joven, con apenas 18 años, se mudó muy joven a Estados Unidos, vive en la Florida con su padre, David Bueno, y con su madre, Denise Méndez, y llegó allí y comenzó la escuela, se integró a la escuela, aprendió el idioma, ha tenido calificaciones excelentes, ha sido reconocida por sus calificaciones, le interesan las matemáticas y los negocios, y ha sido reconocida por su labor social, y recientemente fue aceptada por cinco de las universidades, conocido como el grupo de las IBI, que son, digamos, las universidades más reconocidas y famosas en los Estados Unidos, en donde para entrar es muy difícil, pero María Bueno fue aceptada, creo que por siete de las universidades importantes. Ella desde muy temprano tenía claro que Harvard era la universidad donde quería ir. Pero déjame no adelantarme yo a estos detalles que ya he recibido, y vamos a conversar con María. María, muchas gracias, bienvenida, me da mucho gusto tenerte por aquí, y que tú y tus padres hayan aceptado una breve conversación conmigo para hablar de los éxitos tuyos como estudiante pese a tu juventud. Bien, cuéntame, ¿cómo ha sido tu hábito de estudios en Estados Unidos después de haber aprendido el idioma y después de haberte incorporado como estudiante en la high school? Bueno, para mí el colegio siempre era súper importante. Súper importante. Yo aprendí el inglés en el segundo grado allá en Miami, y después me encantaba la matemática desde el principio, siempre, o si era álgebra o lo que sea, siempre me gustaba, y después en el high school yo empecé con cálculo y me enamoré de eso. ¿Y te gustó la matemática cuando la conociste en la escuela, o desde antes de entrar a la escuela ya tú tenías inclinación por las matemáticas? Bueno, era un poquito diferente porque acá no iban al mismo nivel que allá, entonces cuando yo me mudé por allá, ya la gente como que sabían multiplicar, dividir, cosas así, y mi padre me tuvieron que poner en tutoría para yo como que poder alcanzar a donde estaban los estudiantes allá. Entonces después de la tutoría como que la matemática se me venía más fácil, y después así fue. Es decir que tú descubriste con el apoyo de tus maestros que tu inclinación iba por las matemáticas. ¿Y tú sabías que las matemáticas estaban colocadas en el número uno en el interés de las universidades y los centros de estudios y las startups en Estados Unidos? No, al principio no, al final fue que me di cuenta. Que te diste cuenta. ¿Y cómo ha sido tu inclinación para hacer labor social? Porque yo tengo entendido que tú fuiste reconocida por los premios Silver Nike, que patrocina el Miami Gerard, porque tú realizas una labor social en beneficio de República Dominicana. Sí. Explícame cómo es eso. Bueno, desde chiquita como que a mí me gustaba dar a la comunidad. Sí, era en la iglesia, yo era en monaguillo y ayudaba en el catecismo, en la clase de domingo de Miami. Ya. Y después, en el 2022, teníamos como nueve años que no regresábamos a Santo Domingo. Y cuando estábamos acá manejando, yo me di cuenta de la pobreza, o sea, especialmente de la madre de los niños que estaban en la calle, que no tenían recursos para sobrevivir. Y entonces, Silver Nike es un premio que hace Miami Herald, que le da como que a estudiantes en Miami y en Broward, reconocimiento por sus labores sociales. Entonces, después que yo me di cuenta de ese problema de la casa en Santo Domingo, yo quería como que ayudar. Y me puse a buscar cosas en internet y me di cuenta que yo tenía mortalidad neonatales y maternales muy altas. Que había una alta mortalidad neonatal en República Dominicana. Sí, exacto. Que había pobreza. Sí, y eso también. Y eso era un elemento que te motivó a ti. Sí, o sea, yo quería como que ayudar específicamente con eso. Y después, mi padre, ellos donaban a Yompeame cuando vivían acá. Entonces, yo como que... A Yompeame, que es la plataforma que tiene Katerin... Motica. Motica, exactamente, y que auspicia apoyo a personas y a comunidades. Sí, entonces yo me puse en contacto con ella y para organizar como donaciones allá en Miami, que yo, o sea, conectaba con mi colegio, con asociaciones de mi colegio, y yo creaba como que cajita de... O sea, yo le llamaba Care Packages. Ya. Y era como que cajita con cosas para los bebés, como comida... Pañales. Pañales, cosas así. También para la madre, como cosas higiénicas. Y después yo la mandaba para Yompeame y ella se lo distribuía a la gente que lo necesitaba. Ya. O sea, ¿y esa es una motivación que tú la aprendiste de Denise, tu madre, y de David, tu padre, o es algo que te nació por voluntad propia? Yo diría que, o sea, ellos, pero también un poquito yo, porque, o sea, obviamente a mi padre siempre le gustaba como que ayudar a los demás. Mi mamá donaba a fundaciones de cáncer allá en Miami, y después ellos me ponían en el catecismo para yo como que tener ese amor a los demás. Ya. Y eso me... Sí. Pero también tú has sido, además de ese reconocimiento que recibiste, tenemos un video en donde uno de los conductores de la premiación, señores, hay que decir que María Bueno fue reconocida entre unos 700 concursantes en este premio del Silver Knight del Miami Gerard. Vamos a ver, digamos, el momento en el que se anuncia que la persona ganadora es María Bueno. Vamos a oírlo, aunque sea un poco en inglés lo que dice el señor, pongamos el video, de parte del video. Power of Investing, a fully paid summer program where she learned about finance, met with CEOs and visited top investment banking firms. She also participated in the Youth Economics Initiative, VP of Clubs, a coalition of high school economic clubs that host competitions to help students gain experience in the field of economics, business, and finance, and served as the Vice President of Future Business Leaders of America. Our 2024 Miami-Dade Silver Knight in Business from the Rall Academy Preparatory, María Bueno. Grand reconocimiento, merecedor, dice el presentador, que tú además habías creado, unos clubes en otros países. ¿Qué fue eso? Porque yo no entendí. ¿En qué se trata? Se llama Youth Economics Initiative, que es básicamente como una plataforma. Plataforma de jóvenes. Sí. De iniciativa económica para jóvenes. Sí, de high school. De high school. Entonces yo era... ¿Y tú lo creaste? Sí, yo era encargo de la parte de clubs. ¿Tú era vicepresidenta? Sí, del club. Del club. Entonces yo tenía que como que crear asociaciones internacionalmente. Entonces yo creaba clubs en China, India, Dubái, y básicamente le daba la plataforma que tenía el Youth Economics Initiative para enseñar economía a esos estudiantes. A muchos estudiantes. Sí. ¿Y cuántos aproximadamente estudiantes se reunieron en esos clubes en diferentes países? Bueno, depende en el país, ¿verdad? O sea, como que en la China había como 20 clubes y cada club tenía como, vamos a decir, 20 estudiantes. Ya. Y, pero, o sea, varía en... ¿Y el propósito de esos clubes lo establecieron ustedes, tú y tus compañeros en Estados Unidos? Bueno, yo entré, o sea, yo no fui la que lo crea. O sea, yo entré al club. ¿Tú entraste al club? Sí. La gente antes de mí fue la que lo crea. Ya, pero se te menciona como vicepresidenta del club. Sí, porque es como que de la parte ejecutiva. Así que hay como que ejecutiva de clubs, después hay de expansiones, cosas así. Ya. Vi también que hay un reconocimiento en la parte de inglés a ti, como un club de inglés. Es como que Future Business Leaders of America. Ajá. Es básicamente un club que tiene mi colegio que es para enseñar negocios a los estudiantes de toda la Academy. ¿Y tú participabas de ese club? Sí, yo era la vicepresidenta. También. Sí. Muy bien. Señores, interesante toda esta historia que nos cuenta María Bueno con apenas 18 años. Vamos a hacer una primera pausa en el diálogo con María Bueno y volvemos en un momento para presentarles otros aspectos del desarrollo y particularmente la grabación que se hizo del momento en el que María y su familia estaban esperando las respuestas de diferentes universidades sobre su aceptación de María Bueno para ingresar en cualquiera de esas academias que ella quisiera. Volvemos un momento. Quiero aclarar que la parte relacionada con el apoyo a personas empobrecidas de República Dominicana se denominó Proyecto Quisqueya. Y este nombre de Proyecto Quisqueya fue el que es reconocido por parte de los Silver Knight del periódico Miami Gerard. Sí. Me gustaría que me hables. Bueno, y al terminar el high school y estar preparada ya para entrar en una universidad, ¿cuál era la carrera que tú querías estudiar? En Economía. Economía. ¿Y cuál era la universidad a la que tú querías ir? En Harvard. ¿La Universidad de Harvard? Bien. Independientemente del lugar donde se encuentre porque está un poco lejos de la Florida. Sí. ¿Tu familia, David y Denise, están de acuerdo en que tú te puedas ir? Sí, porque mi hermana se fue a Indiana. ¿A Indiana? ¿A Indiana? Sí. ¿Y está en...? En Notre Dame. En Notre Dame. Sí. La Universidad de Notre Dame, en Indiana. ¿Y la Universidad de Harvard aceptó tu propuesta? Sí. ¿Cómo fue eso? Allá tú aplicas, o sea, al principio de tu limón de high school, que se llama Senior Year, tú aplicas a las universidades, o sea, para enero. Y después, en marzo, te mandan todas las notificaciones. Entonces, yo apliqué a 16 total. ¿A 16 universidades? Sí. ¿Por qué tantas? Tenía miedo. ¿Lo hacen igual los demás estudiantes cuando van a ingresar a las universidades? Hay unos que aplican como que a menos, o sea, hay otros que aplican a más, pero depende en el tiempo que tú tengas y sí. Ya, ¿y tú lo hiciste eso en coordinación con tus padres? Bueno, mi papá me dijo que aplicara, que no aplicara tanto, porque después iba a tener un problema, pero yo tenía miedo que no me aceptaran a la que yo quería. Ya. Entonces, yo como que decía que, no sé, que mejor aplicar a la que yo podía, por si acaso. Y entonces, hay un momento en el que, al mismo tiempo, las universidades van enviando información sobre la aceptación o no. Sí, usualmente la última semana de marzo. La última semana de marzo. O al principio de abril. Y tú enviaste todas tus calificaciones a la universidad, que es a partir de los datos que tú envías que deciden si te aceptan o no. Sí. ¿No hay entrevistas previas? Sí, también. También hubo entrevistas previas. Sí. ¿Y tú tuviste 16 entrevistas? Yo tuve como 8 o 9, porque no todas hacen entrevistas. No todas hacen entrevistas. Yo tuve dos entrevistas para Harvard, para Princeton, Northwestern, algunas son en Zoom, algunas son en Pensilvania. Northwestern, Princeton, Harvard, Pennsylvania, U-Penn, ¿verdad? La universidad de Pennsylvania. FIU. FIU no hace entrevistas. ¿Columbia? Sí. También. Bueno, pues vamos a ver entonces una grabación que hizo la familia de María en el momento en el que ella estaba sentada frente al computador recibiendo los datos. Esto es una costumbre, señores, en los Estados Unidos. Cuando la familia recibe la información de la universidad que acepta la postulación de sus hijos, bueno, pues hay una celebración. Aparte de que en Estados Unidos la familia se muda el primer día, es una costumbre también con el estudiante cuando lo lleva a la universidad, ¿verdad? Sí. Bien. Vamos a ver ese video, a ver cómo es que María Secta recibe el dato. Es que está cargando. Oye, 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 oye. Ok, ahora viene el brown. Brown, brown. Mami, instala el video. Wait. No, 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 no. Mami, te va a abrir, te va a abrir. Tengo... No, no. Dice que no. No, no. Ok, brown, brown no. Brown, brown. Ok, ahora viene yo. Paso, 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 paso. Noticias porque yo. ¿Has abriu? No, Dios no. No, 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 espérate, espérate. Ok, dale. Dale, 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 espérate, espérate. Ahora viene el Princeton. No, 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 no lo hable. ¿Cuál es el Princeton? M-hm. Cuando el momento se soltaron la cosita esta que compran por el Princeton. Ok, fú, llaman. Vamos a ver, todo lo que puede, espérate. Ay Dios. Qué cosa más grave. Sí. Yo lo limpio, yo lo limpio. ¿Cuál es esta? Princeton. Dale, Princeton. Sí. ¿Qué? ¿Qué? Pocas, pocas Ahora viene 2 No, ahora viene 2 Vamos a un tarz, separe En Nueva Jersey y eso ¿Cuándo llores Alex? Ok, okey, dos ¡¡¡ Su carne!! ¡¡Muchas gracias! ¡¡Losan! ¡Yosan! ¡Dude! La cogió La cogió Doug y la cogió Princeton Ok ahora viene Júpiter Y Cornell ¿A quién se está con él? ahora viene Yupen Yupen ya está cargando ay me siento muy mal ok ahora viene hija no viene ahí espera, tengo la... está cargando ok Yupen es noven, es noven no, ajá es Yupen No, 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 esta, esta, basta Yupain, ahí viene Yupain, Yupain Ay, güey, me siento como... También Yupain, viste La dura La dura es chumana, honey Ay, no me importa Yupain la cabrera también Ay, mamá, llegó Alvar ahí Si no, si no está abierto La dura, Alvar, dale Esa es la más dura, eh Esa es la más dura, Dani Olví esto de las otras No, 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 no Me importa De las otras Bueno Así fue, así fue, así fue el momento Siguen con otras universidades que también aceptaron a María Bueno Pero esto es un momento muy especial para una familia dominicana con una hija ejemplar como María Bueno. Háblame de ese momento. Tú estabas muy emocionada y estabas llorando. Sí. Pero cuando tú escuchaste que la universidad a la que tú siempre aspiraste ir te aceptó, que es una universidad muy reconocida, Harvard, ¿cuál fue tu pensamiento? Yo no me lo creía. Tú no te lo creías. O sea, y más que en mi colegio, la última vez que aceptaron a una niña en Harvard fue 3 años antes de mí. Sí. Entonces como que yo pensé que los chances no estaban para mí. Las oportunidades no estaban para ti. Sí. Pero, sí. Ya. Y tu familia sabe lo que eso representa también, ¿verdad? Sí. Y tú también. Sí. Que es una universidad muy exigente. Sí. Que la parte de economía, de negocios, es una parte igualmente muy importante. Sí. Pero, o sea, que es una muy buena oportunidad. Ya. Qué bien. Es una muy buena oportunidad. Obviamente para ti representa esto un desafío como estudiante porque también tú tienes muchos otros elementos de distracciones. También. Sí. Tú eres joven, tú tienes que ir a fiestas, tú tienes que mantener la amistad con tus amigos y compañeros de estudio, tú tienes las redes sociales, tú tienes el teléfono que te quita mucho tiempo también. Todos esos elementos no son de preocupación para ti. Bueno, un poquito porque yo sé que cuando, o sea, la universidad es todo diferente. Pero para mí, o sea, cuando empiezo el colegio yo me enfoco demasiado. Yo sé que, vamos a decir que tengo un examen y me va a llamar. Eso es como una motivación para yo como que ponerme lo que tengo que ponerme. Es decir que tú le das prioridad a tu compromiso académico. Sí. Por encima de redes sociales, de Facebook, de TikTok y de todas esas cosas, ¿verdad? Sí. Y de las llamadas de teléfono. Sí, sí. Sí. Más cuando se pone difícil. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con María Bueno, con este testimonio. En un momento volvemos. María, ¿cómo tú te ves a ti misma en el cumplimiento de tu compromiso académico en Harvard? Piénsate unos meses después. Ya tú entraste a Harvard, tú estás con profesores reconocidos, importantes, algunos premios Nobel, incluso, de economía que están ahí también. ¿Cómo tú te imaginas? O sea, yo tengo un poquito de miedo porque yo sé que va a ser diferente y difícil. Y más que yo, cuando visité, tenía como un programa para que los estudiantes fueran a clases. Y obviamente es diferente de lo que yo estoy acostumbrada. O sea, tú entras y los cuartos son grandísimos. Hay salones de como 200 estudiantes y tú tomas notas individualmente. Pero yo creo que después de un par de meses yo como que me acostumbraré. Y tener una rutina. Ya, qué bien. Tu vocación para el trabajo en economía, ¿qué es el aspecto de la economía que te interesa? A mí me gusta más como la finanza, pero Harvard no tiene finanza en sí. Así que yo primero hiciera como economía, formaría parte de asociaciones de finanza y hacer como inversión en banking, como inversiones y cosas así. Sí. Y qué representa República Dominicana para ti, estando tú en la Universidad de Harvard, estudiando en Harvard, graduándote en Harvard, ¿cómo tú pensarías tu país? Bueno, para mí... Tu relación con tu país. Sí. A mí como que me gusta decir que soy dominicana y más me siento curiosa de poder como que traer, o sea, mi cultura a Harvard. También hay parte, o sea, como asociaciones dominicanas, como que Dominican Student Alliance, que básicamente hace que el estudiante se sienta como que en su casa y tiene actividades dominicanas, o sea, cosas culturales. Yo visité una de sus reuniones cuando yo fui y tenían comida típica dominicana y, o sea, como casi una comunidad de dominicanos allá. Pero esos son básicamente estudiantes de Columbia que tienen, su sede en Nueva York y hay un instituto de estudios dominicanos dentro de la Universidad de Columbia. Ah. Sí. Pero Harvard también tiene una asociación para eso. Harvard tiene también... Bueno, en Harvard hay académicos, académicas dominicanas también. También. Recientemente hubo una maestra que tuvo, publicó una tesis que está publicada aquí en República Dominicana, el Centro Bono la publicó, de una profesora de la Universidad de Harvard que es dominicana también. Bueno, me interesa conocer tu punto de vista sobre los compromisos que tienen los jóvenes de hoy como tú, de tu edad. Tú tienes 18 años con los temas de actualidad. Tú le das seguimiento a los asuntos solamente académicos o a los temas de tu interés o le das seguimiento a asuntos políticos, sociales. Sí. A mí me encantan mucho los temas sociales y un poquito los políticos. Aunque yo no entiendo tanto, pero me gusta como que estar pendiente. Más en los Estados Unidos con las elecciones de Trump y entre esas cosas. Y sí, también los asociales. En Harvard ellos tienen como que un programa que se llama The Growth Hub. Y yo quisiera como que formar parte de eso para poder, o sea, continuar con el proyecto Quisqueya. Y seguir haciendo donaciones para ayudar acá. Ah, tú quieres continuar el proyecto Quisqueya. Sí, sí, sí. Seguir ofreciendo apoyo a personas necesitadas en República Dominicana. Sí. Y más con el programa que se llama The Growth Hub. Que ellos como que se enfocan a ayudar a países así. Ayudar a países con condiciones de pobreza. Tus niveles de lectura. ¿Qué es lo que te gusta leer a ti? A mí, o sea, antes yo leía libros como que normales, ¿verdad? Pero ahora me gusta leer más como artículos en Internet, la noticia a veces. Y sí. O sea, en mi teléfono tengo la plataforma CNN, BBC y me llegan siempre las notificaciones. Las notificaciones, por supuesto, sí. Pero cuando me refiero a lecturas, por ejemplo, libros sobre temas relacionados con las investigaciones, las matemáticas, los descubrimientos, nuevas tecnologías, todo vinculado con los números. Sí. Porque en definitiva, inteligencia artificial. Sí. Para mí, mala matemática. O sea, como de cálculo. Para estudiar para el CITI yo me completé un libro entero de matemáticas. Y sí. Hay un... Yo conozco un libro, leí un libro que se llama El Diablo de las Matemáticas, de Justin Garner, un autor noruego que facilita el conocimiento de las matemáticas a través de la literatura con una facilidad verdaderamente impresionante. Claro, es un libro muy reconocido y el autor también fue conocido con los premios Príncipe de Asturias. Ahora se llaman Princesa de Asturias en España. Pero es un libro. El Diablo está en inglés también. El Diablo... El Diablo... Del Dinero. De las Matemáticas. De las Matemáticas. Sí. Pero... Que te lo recomiendo. Ok. Bueno, pues de verdad que tú has recibido el apoyo. Tú sientes que tu familia, tu madre Denise, tu padre David, te han dado apoyo en lo que tú has querido para desarrollarte. Sí, sí, cien por ciento. Ellos siempre, o sea, si yo quería meterme en el piano, me pusieron en casa de piano, en el catecismo, ellos me apoyaban llevándome todos los domingos, en el colegio, con actividades extracurriculares, ellos siempre me daban todo su apoyo. Ya. Además con la universidad, porque, o sea, mudarme, lejísimo de caso no es fácil, pero me apoyan con eso también. Ya. ¿No le da dolores de cabeza tú a ellos? Bueno, a veces que sí, pero no tanto. Y la relación con tu hermana. Bien, también. Mayor, ¿cómo es? Sí, bien. ¿Tú has aprendido de ella o ella ha aprendido de ti? Yo creo que 50-50. Mutuamente. Sí. Porque, o sea, ella, por ejemplo, lee más que yo. Ah, ella lee más que tú. Sí, sí, todos los días se lee un libro. O sea, entonces ella como que en ese aspecto me ayuda con la escritura, pero con la matemática yo la ayudo a ella. Ya. Qué bien. Qué bueno. Y vas a seguir perteneciendo a los clubes, ¿no? ¿O a las asociaciones interesadas en matemática en diferentes países o ya termina tu compromiso? Bueno, yo, o sea, terminé como que siendo parte de ese club porque es solamente para high school. Es para high school nada más. Sí, pero yo solo di a una amiga mía de mi colegio que es más, o sea, más chiquita que yo. Y yo voy a seguir estando con ella pendiente de lo que hace el club, de cuántos más niños, o sea, ella pudo como que enseñar y cosas así. Ya. Te voy a pedir un mensaje tuyo para muchos estudiantes dominicanos que le tienen miedo a las matemáticas. A mí me gustaría oír qué recomendación y qué comentario tú le puedes hacer positivo en el sentido de la relevancia y la importancia que pueden tener las matemáticas. Yo diría que con práctica todo se puede, o sea, si tú puedes practicar cualquier tema como que mil veces, o sea, no mil veces, pero un montón de veces te puede, como que se te puede quedar contigo y que la matemática es súper importante para entender el mundo y sí. Y que no hay que tenerle miedo al cálculo. Y que no, no. ¿No? No. Después de práctica no es tan difícil como uno piensa. Ya, qué bueno. Pues María, me da muchísimo placer, mucho gusto tenerte con nosotros y recibir este testimonio tuyo, porque yo no sé si tú lo sabes, pero tú eres un ejemplo para muchos estudiantes. Vas a la universidad ahora porque acabas de terminar con honores tu labor en high school, pero es raro encontrar estudiantes que tengan tanta vocación y que tengan tal dedicación y desarrollo y inteligencia. Gracias. Eso es así. De manera que muy agradecido. Muchas gracias. Yo a través de ti quiero felicitar a tu madre, a Denise, y felicitar a tu padre, a David, por lo que han logrado contigo y con tu hermana. ¿Cómo se llama tu hermana? Gracias. María también, pero María Laura. Ah, María Laura y tú María Alejandra. Sí, sí. Ya. María Laura y María Alejandra. Sí. Muy bien. María Bueno. Sí. Muchas gracias. Gracias. Y felicidades y que tenga muchos éxitos. Ojalá tener la oportunidad en el futuro, cuando concluya tus estudios en Harvard, de poder entrevistarte. Sí. ¿Sí? Sí. Gracias. Muchas gracias. Señores, gracias por la compañía. Hasta luego. Gracias. Gracias.